Esta semana que pasó debía comenzar en Argentina la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es el evento más grande del calendario cultural del país y una de las ferias del libro más importantes del mundo de habla hispana. Es una feria que convoca todos los años a más de un millón de personas a lo largo de unos 20 días, pero este año debió ser suspendida por la pandemia de COVID-19. Así que sus organizadores plantearon que a partir de este sábado se puedan ver y escuchar a través de internet, a través de formatos de podcast y de video, charlas, conferencias, recitales de poesía y otros eventos que uno hubiera encontrado normalmente en el contexto de la feria presencial. Todo esto está disponible en el sitio web de los organizadores que es el-delmedio libro.org.ar. De esta forma la Feria del Libro se suma a otro sinnúmero de ofertas culturales que existen en Argentina en el contexto de la pandemia que van desde clases de baile a conciertos de música, cine y teatro. Del 25 de abril al 5 de mayo se realiza en Bogotá la versión número 33 de la Filbo, la Feria Internacional del Libro, justamente de Bogotá. Pero esta vez se realiza de manera virtual debido a las medidas de confinamiento que todavía rigen en el país. Filbo en Casa ofrece una amplia variedad de contenidos digitales, entre esos podcast, videos en vivo, conferencias y, por supuesto, libros de diversos autores de la región. Además de eso, parte de la oferta cultural que promueve el Ministerio de Cultura de Colombia tiene que ver con la plataforma Retina Latina. La posibilidad de ver películas de autores y libretistas latinoamericanos con recursos públicos de manera gratuita está en www.retinalatina.org. Además de eso, también hay contenido para niños, docentes y padres de familia y para que puedan compartirlo de manera conjunta con los más pequeños. Se trata de la plataforma Maguare, que ofrece también cuentos infantiles, libros y otro tipo de contenidos para los más pequeños. Y por último, les recomendamos la Escuela Taller en Vivo. Estas escuelas Taller de manera virtual ofrecen la posibilidad de aprender saberes ancestrales como la culinaria, la carpintería y otro tipo de conocimientos que ustedes pueden consultar de manera virtual. Y en estos momentos de confinamiento en los que pasamos tantísimas horas en casa, la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha lanzado 64 cursos gratuitos online a través de su plataforma donde se podrá aprender sobre tecnología, economía, naturaleza, incluso español o un curso que arranca ya mismo sobre respiración mecánica para el COVID-19 y que tendrá una duración de una semana. Y para los que busquen algo un poquito más relajado, el Jardín Botánico de Nueva York también ofrece clases virtuales a través de la plataforma Zoom. Son clases, por supuesto, relacionadas con la naturaleza, con la ciencia botánica, sobre cómo cuidar nuestras plantas, incluso cultivar nuestros frutos y vegetales en casa. Algunas de las sesiones incluyen también charlas con un terapeuta hortícola que nos explica cómo manejar el estrés en estos momentos tan difíciles a través de la naturaleza.